Estamos a la víspara de celebrar el compañero a Marcial. Marcial en diferentes etapas de su vida. Este, mi papá, nosotros, y aquí, al otro lado. Bueno, y hoy supuestamente todos venimos de camuflado a celebrar el cumpleaños marcial. Vamos a cambiar un poco la rutina. Ahí quedan chistes para que se tome el cumpleaños. Los muchachos. ¡Oh, rojo! ¡Otro! Natalia. Con la flor de la juventud. Para que se tramitan energía. Marcial, mirá cómo salimos de una foto ahí. En sesión de fotos ahorita. Mirá, allí, hoy, allí. ¡Arriba, allí! Mira, falta de la tazuela para el arte. Mirá, aquí, ahí ha comido como rincuente. ¿No? ¿No? Yo tenía el miento. Concho. ¿Era? El carnet del servicio militar. Ahí está, ¿o estás, amigo? El original. ¡Gracias! 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 ¡Alto! ¿Qué pasó? ¿Cómo estás Leila? ¿Tranquilo? ¡Gracias! 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 ¡Hacía! ¡Gracias! ¡Muchas presas! ¡A ver! ¡Apurete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!